Y por eso, chicos, no podéis tocar esta máquina, es muy importante, ¿vale? La estoy utilizando para otro proyecto que tengo, pero no tenéis que tocarla, ¿de acuerdo? De hecho, no preferís ir a la tele a ver, yo que sé, alguna película o lo que sea ¿Qué vais a estar haciendo aquí? Nos quedamos vigilándola, no pasa nada, que todo va bien Vale, importante, ¿de acuerdo? Si viene alguien, que no debería, porque nadie puede entrar al laboratorio No puede tocar ninguna de estas dos palancas, ¿de acuerdo? Vale, no hay que tocar las palancas Entendido, perfecto, vale, pues Nacho, pon el reto de likes Que tengo que ir a hacer unas cosas ahí al ordenador Mira, Lías, para este vídeo todo el mundo tiene que dejar su like Y tiene que suscribirse para más vídeos y más aventuras en Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Nacho Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y tenéis que comentar la palabra tiempo Porque eso es un experimento, pero que veréis en otra ocasión Recordad, no toquéis la máquina bajo ninguna circunstancia Y que nadie lo toque, ok Que nadie lo toque Eso es, vale, yo voy a trabajar aquí en el ordenador Porque tenemos que hacer unos cuantos cálculos A ver, bueno, esto, de hecho, debería refrigerarlo de algún modo Bueno, luego hablaré con Chemita Porque ahora, obviamente, no puedo hacerlo mientras están mis amigos Ah, y por cierto, también Oye, chicos, al final cuando... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Parad, parad No toquéis las... ¿Cuántas veces habéis tocado las palancas? No lo sé No lo sé Ay, Dios mío Espero que no haya pasado nada ¿Cómo? ¿20 entre los dos o 20 cada uno? No, 20 yo Yo más Ay, Dios Fuera, fuera del laboratorio Venga Fuera del laboratorio ahora mismo Fuera del laboratorio Estamos vigilándolo Os he dicho que vigiléis la máquina No que la tocaseis Venga, fuera, fuera Bueno, no te pongas así Ya nos vamos Pero, ¿cómo que no me pongas así? Pero, ¿sabéis que esto puede tener... Puede tener... ¿Cómo se dice? Es que ya no me salen las secuencias En consecuencias Siempre igual Estoy diciendo aquí sus movidas Sí, secuencias Ay, Dios De verdad, espérate El cielo no está de ningún color, ¿no? A ver, un momento Vale, está normal No, está todo igual Venga, fuera, fuera, fuera Iros, iros Que pesados Venga, airearos las ideas Por favor, de verdad Ay, Dios del amor hermoso Espero que no haya pasado nada A ver, los relojes están bien Vale, seguimos Vale, estamos en 2023 todavía, ¿no? Ay, Dios Vale Espero que no haya pasado nada De verdad Aunque Es que no sé Hasta qué punto puede haber Consecuencias, ¿eh? Con esa máquina Porque es para aceleración Demasiado, demasiado Exponencial Del tiempo Y se supone Que afecta a alguien al azar Pero también puede afectar a biomas Y cosas así De momento parece todo bien Oh, por cierto Me tengo que ir a recoger a Elias Junior Ay, Dios mío Que si no, no llego De verdad, ¿eh? Me he puesto súper nervioso En cuanto les he visto Tocando ahí la máquina Pero bueno Vamos a recoger a mi hijo Que si no, de verdad Hoy no voy a poder hacer Absolutamente nada bien Vale, a ver Vamos un poco rápidos Porque creo Que voy un poquito mal de tiempo Sinceramente, ¿eh? Pero eso sí Hay que respetar Los stops Vale, por aquí No sé qué camino es más rápido La verdad Creo que por aquí Por aquí Creo que llego un poquito antes Sí Así giramos a la izquierda Donde el McDonald's Vale Esto por aquí No cruza a nadie Y continuamos De verdad que espero Que no haya pasado Absolutamente nada Pero bueno Yo estoy viendo Aquí a la gente Y parecen tener su misma edad ¿No? O sea, no han envejecido Ni nada por el estilo Vale, creo que está todo bien Ay, a lo mejor Estaba desenchufada Justamente la máquina Ay, Dios mío De verdad Es que lo que no me pase a mí Mira que les digo Controlad la máquina Simplemente vigiladla Y ellos se ponen ahí A tocar todas las palancas Y es que, de verdad No se puede hacer nada En fin Vale, vamos a aparcar Justamente A ver Aquí Voy a aparcar aquí Y así después Podemos dar la vuelta Ay, Dios Espero que... Ay, mira Justamente está saliendo Hola, chiquitín Hola, papá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Ha pasado algo? ¿Se ha portado mal o algo? Qué va Se ha portado perfecto Ah, vale, vale Pensaba que había salido con él Porque le tenía que regañar o algo Ah, no, estaba acompañándole Para conocerle Y decirle que saca muy buenas notas Ay, oye Pues muchísimas gracias De verdad Siempre hace todos los deberes De hecho Suele buscar deberes extra En internet Para hacerlos Es muy aplicado Hasta pide extra Sí Bueno, vale Pues Todavía le da un besito A la profe O no Eso no se hace Lo que quiera Ah, vale Ahí está Vale, muchísimas gracias señorita Eh, bueno Eh, mañana a la misma hora de siempre Hasta luego Claro que sí Aquí estaré Adiós, señor Adiós, adiós Hasta luego Uy, Dios Eh, lo siento Elías Junior, eh Siempre suelo estar esperándote Eh, fuera Pero hoy he llegado justísimo, eh A recogerte Es que me ha pasado una cosa ahí en el laboratorio Después te cuento No te preocupes, papá Yo tengo muchos deberes el día de hoy Tienes muchos deberes Vale, no te preocupes Porque te voy a llevar rápidamente a casa Y, eh Tú quédate haciendo los deberes Que yo te preparo la melita Como siempre ¿Hoy qué tienes? ¿Deberes de mates? Tengo mates Tengo colo Tengo lengua y literatura Y tengo también filosofía Uy, Dios mío Vale, pero eso es porque has pedido Tú deberes extra, ¿no? ¿O se han puesto tantos? Ah, vale, vale Sí, me han dado deberes Muy avanzados Vale, vale, vale Bueno, eh Tenéis exámenes pronto, ¿no? Es que claro Te han adelantado de curso, ¿verdad? Sí Ay, Dios Es que eres súper inteligente, hijo mío Dentro de poco ya voy a entrar en bachillerato No, ya bachillerato Oh, Dios mío Vale, vale Bueno, eh Pero tienes que disfrutar también de tu niñez Es que hoy ha pasado una cosa Que me ha preocupado muchísimo, hijo mío ¿Qué, papi? Eh, es que ya te contaré, hijo Ya te contaré Pero tiene que ver con aceleración de partículas temporales Es que mis amigos la han vuelto a liar Estaba ahí en el laboratorio Así que no habías implementado El sistema de seguridad de neutrones, ¿no? Eh, no Todavía no Porque es que justamente estábamos haciendo los cálculos Con los ordenadores cuánticos Pero no nos ha dado tiempo Bueno, ya estamos aquí, hijo mío Bájate Que vamos a casita ¿Y con qué deberes vas a empezar? ¿Con los de mates, como siempre? Quiero empezar con cono Ah, bueno, no Con los de mates sueles terminar, ¿no? Que es lo que te gusta dejar para el final, ¿no? Hoy quiero terminar con filosofía Ah, vale, vale Te voy a hacer cono Mates, lengua y literatura Y luego filosofía Vale, pues venga Ve a tu cuarto Que te voy a preparar la merienda, ¿de acuerdo? Vale, papi Venga, haz los deberes, eh Pórtate bien Uy, Dios Vale, bueno Por lo menos a mi hijo No le ha pasado absolutamente nada De acuerdo A ver, ¿qué le voy a preparar de merienda? Uy, espérate Hay cereales, eh Y creo que hoy puede comerlos Pues es que no le dejo comer cereales todos los días Porque tiene demasiado azúcar Pero creo que hoy sí Le voy a preguntar si le apetecen cereales Oye, hijo mío Hijo mío Eh, eh, a ver Voy a tocar Sí, ya voy Hijo... Eh, hijo mío Eh, puede... Dime, papá ¿Cómo? Pero qué... ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Pero cómo has pegado un estirón tan rápido Eh, a ver, sal, hijo mío ¿Cómo que cómo he pegado un estirón tan rápido? ¿Cómo que cuánto me...? Pero si ya no llevas tu ropa de niño, de bebé No, ya me he cambiado Ay, Dios Eh, ¿cuántos años...? ¿Cuántos años tienes, Elías? ¿Cómo que cuántos años tengo? Ya sabes que tengo 13 años ¿Cómo que 13...? Ay, la Virgen María... Ay, Dios mío Que al final sí que lo ha... Ay, Dios Eh, hijo mío Ay, Dios ¿Qué? Claro, es que él no... Uy, está llamando al timbre Espera, estaba esperándola ¿Esperando a quién? Vale, es que él tampoco lo entendería Ay, Dios Vale, creo que vamos a presenciar el ciclo de la vida de mi hijo Ay, Dios Le ha afectado a él al final ¿Quién está llegando? Pasa, pasa Hola ¿Quién ha llegado? Hola ¿Quién...? Ay, hoy Papá, te presento Esta es mi amiga Se llama Jennifer Y bueno, pues vamos a estudiar juntos Ah, vale, vale Sí, solo estudiar Vale, encantado, Jennifer ¿Puedo hablar un momento contigo, Elías Jr.? Eh, sí, papá Claro, ¿qué ocurre? Claro Es tu amiga o tu amiga, hijo mío Eh, bueno, a ver, papá Este tipo de conversaciones me da vergüenza Vale, vale, bueno No pasa nada Eh, bueno, es que claro Tengo que explicar una cosa Pero te lo explicaré cuando acabe todo Y te traiga aquí de vuelta Eh, sí, sí Eh, vale Espera, un momentito Espera, papá Vale, vale Jennifer, ¿te apetece ir a dar una vuelta en bici? Vale, claro Vale, espera Espera, papá, no te lo dije Sí, pero Elías Aquí a las nueve en casa, eh Antes de las nueve en casa Sí, papá, papá, una cosa, una cosa ¿Qué pasa, qué pasa? Ya he echado la solicitud para poder entrar en Harvard ¿En Harvard? ¿Vas a estudiar ahí? Uy, Dios, eso me gusta Vale, vale, muy bien Pero, hijo mío Recuerda, tienes que llevar mucho cuidado Es que, claro Como le han adelantado tantos cursos Con trece años ¿Qué entras? ¿El año que viene a la universidad? Entro concretamente dentro de dos meses Vale, vale Pues sí, va a entrar con trece, catorce años a la universidad Es más o menos lo que me esperaba Eh, bueno Sí, matricula de honor en todo He sacado al final Vale, hijo mío Pero recuerda ¿Antes de las nueve? ¿Antes de las nueve qué? Sí Antes de las nueve en casa, sí, sí Muy bien Vale, llevas dinero, ¿no? Eh, sí Bueno, a ver Antes de las nueve, papá Puede ser a las diez No, a las diez no A las nueve en casa o castigado durante tres meses Venga Nueve y media No, hijo mío Por favor Papá, por favor, ya soy mayor Tengo derecho a ir a las nueve y media a casa Eres mayor, pero todavía no eres mayor de edad Así que a la... Papá, papá, nueve y media Ay, Dios mío Vale, a las nueve y cuarto Venga, ni tu ni yo Papá, gracias, me sirve, me sirve Venga, y llevad mucho cuidado, ¿eh? Y no veáis películas Para mayores, ¿eh? Solo para 13 años No, no Vamos, hermano A ver Venga, súbete y vámonos Venga Ah, claro que se van en bicicleta Claro, es que son adolescentes ahora Venga, llevad cuidado, ¿eh? Adiós Adiós, papá Ay, Dios Vale, ahí va mi hijo Bueno, vale A ver, esto está siendo un poquito extraño para mí Pero efectivamente, como os había dicho Estamos presenciando el ciclo de la vida de mi hijo Lo cual es bastante bueno Porque así, pues, más o menos sé cómo va a salir todo Bueno, estamos viendo que está en su época adolescente Está un poquito más rebelde de la habitual Y por eso, pues, a lo mejor me contesta un poco más O pide que se quede hasta un poquito más tarde Pero se porta muy bien Y, oye, a los 13 años va a ir ya a la Universidad de Harvard Aunque no sé qué querrá estudiar en concreto Tendría que haberle preguntado Ay, bueno, ahora cuando vuelva a casa Pues le pregunto No sé qué hora es Bueno, va a tardar todavía un buen rato, me parece Voy a tomar un poquito el aire porque creo que lo necesito Sinceramente, ¿eh? Ay, Dios mío Eh, vale De momento, hace buen tiempo Estoy fijándome en el sol Por si avanza más rápido el tiempo o algo Espérate Un momento, un momento Un momento que me quiero fijar en algo Vale, sí, está todo correcto Entonces creo que puedo confirmar prácticamente Que esto solo le afecta a Elias Junior Pero bueno, ahora simplemente tenemos que esperar A que llegue la hora de que tenga que volver a casa Que espero que no llegue tarde Para hablar con él de muchas, pero que muchas cosas Porque le tengo que preguntar Uy, ¿eso qué es? Eh, ¿qué está pasando ahí? Eh, ¿hola? Eh, ¿qué está pasando? Hola, eh, señora, ¿qué es esto? Uy, no, no puede ser Hola, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no puede ser Hijo mío Ay, Dios, va más rápido de lo que pensaba Hijo mío, eres tú Papá, ¿qué tal? Abrázame, abrázame ¿Cómo ha ido el día? Un abrazo Bien, bien Eh, bueno, se supone que volví Bueno, da igual, da igual Sí, hay muchas cosas que tengo que contarte, papá Es increíble ¿Y quién es ella? ¿Por qué lleva un arma en la mano? Soy la guardaespalda Es mi guardaespalda, sí Vale, bueno, eh, pasen, pasen Pasa a la casa de tu padre, hijo mío Pasa, pasa Sí, no te preocupes ¿Es seguro? Sí, sí, no te preocupes Vaya, déjalear Vale, por favor, no vaya a la parte de arriba Que están las gatitas, acuérdate Papá, necesito consejo por una cosa Eh, vale, pero dile a tu guardaespaldas Que no le haga daño a las gatitas, por favor No, no, no te preocupes No te preocupes, de verdad Está muy bien entrenada La he entrenado yo Ah, eh, vale Pero ¿de qué trabajas, hijo mío? Es que soy un poco olvidadizo Papá, ¿no has encendido el televisor? Enciende, mira Eh... Mira Ala, ahí está ¿Cómo que nuevo presidente de Marte proclamado? Pero, hijo mío Sí, sí, sí Sí, 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 papá He conseguido ser presidente de Marte ¿Eres el primer presidente humano de Marte? Sí, el primero ¡Ay, Dios! Abrázame, hijo mío Abrázame, papá Lo que... Necesito consejo para una cosa No sé a cuántos posibles colonos enviar hacia allí Eh... No tienes tiempo Hombre, eh... Reunión con presidente de Venus Ay, Dios Es verdad, papá Tenemos que hacer un montón de acuerdos diplomáticos Para ver cuál es la ruta de subministro de Plutonio Pero, eh... Ya te contaré un poquito más adelante, ¿vale? Te lo contaré otro día Vale, vale Os acompaño, os acompaño Escucha, ¿cuántos colonos me recomiendas llevar a Marte? Eh... ¿500 o 5.000? Eh... 5.000, 5.000 Para que podáis hacer una expansión tecnológica un poquito más exponencial Vale, vale, papá Y una cosa rápida No me acuerdo cuál era la... ¿Cómo se llama esto? La operación matemática para el reparto de oxígeno equitativo Entre todas las colonias ¿Cómo era? Me lo puedes enviar a correo Vale, te lo mando Te lo mando ¿Sigues usando la misma dirección? Sí, es la misma, papá Vale, vale Muchísimas gracias Ya nos vemos Tengo que dedicarme a esto Vale, adiós, adiós Ay, Dios mío Ahí va mi hijo El primer presidente humano de Marte Esto es increíble Vale, a ver Le tengo que mandar la fórmula Pero, claro No sé si sigue utilizando la misma contraseña O sea, la misma contraseña No, el mismo mail que le mandé en su momento Porque era un poquito infantil Obviamente, claro Se lo hice siendo Elias Junior Que era un bebé Oye, pero esto es increíble O sea, mi hijo ha ido con 13 años a Harvard Se ha convertido en el primer presidente humano de Marte No estoy entendiendo nada Uy, espérate Me ha llegado un mensaje Me acaba de escribir Ay, que todavía sigue aquí, creo Vale, vale, vale Voy rápido Me acaba de mandar un mensaje De que vaya al parque A verle Eh, ¿les habrá pasado algo? A ver, no creo Porque, sinceramente La guardaespaldas que lleva Creo que A ver, yo no me metería con ella, eh Parecía bastante, bastante peligrosa Y además tenía entrenamiento militar Que, ojo Claro, me ha dicho mi hijo Que, además, le ha entrenado él O sea, que también ha sido militar Eh, guau Esto es increíble Vale, le voy a preguntar ¿Cómo consiguió ser presidente de Marte? Yo creo, ¿no? Yo creo que sí Porque eso es lo que más curiosidad me da A ver, yo creo que está claro Que en el futuro Iremos a Marte y demás Pero claro ¿Cómo has conseguido ser el primer presidente humano de Marte? Eso sí que me crea bastante curiosidad Hijo mío, ¿dónde estás? Hijo mío Hijo mío Estoy escuchando algo Espérate, voy a preguntarle a estos ancianitos Hola, disculpen ¿Han visto al primer presidente humano de Marte? Uy, hola, tú Me suenas Me suenas mucho ¿Cómo? Oye Acércate, acércate Oye, tienes Acércate ¿Cómo que papá? ¿Tienes los mismos ojos que... Hijo mío, ¿eres tú? Papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo Un abrazo con cuidado, por favor Un abrazo Pero hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Qué edad tienes? ¿Y quién es esta mujer? ¿Es tu mujer? Es mi esposa, sí Buenas tardes Hola, pues encantado Soy tu suegro Un poco joven Pero sí Soy tu suegro Papá, Dios mío ¿Qué pasa, hijo mío? Al final La colonia salió bien ¿Salió bien? Y por fin hemos conseguido Terraformar Marte Y es el próximo planeta Habitable para la humanidad Ay, qué bien Vale, hijo mío Tu fórmula Era correcta, papá Siempre La habías hecho bien Vale, vale Pero tranquilo Ay, el pobre Vaya en silla de ruedas Y todo ¿Qué edad tienes ahora, hijo mío? Tengo 97 Años Vale, vale, hijo mío Deberías tener Deberías tener Una vida más tranquila ¿Estás bien? Tranquilo, eh Tranquilo Si quieres vamos al hospital Está ahí al lado, eh Vamos a ir Me está Me está entrando No, tranquilo, tranquilo, hijo mío Tranquilo No, tranquilo Ay Eh 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 Vale Señora Se ha dormido Sí, se ha vuelto a dormir Señora, si quiere Ay, Dios Vamos a tomar algo ahí Le apetece un té Un té calentito Eh Y ahora volvemos Con su marido Claro que sí Vale, vaya Vale, vaya Vaya yendo ahí Ahora vengo Ay, Dios mío Descansa en paz, hijo mío Vale, a ver Lo bueno Es que sé que Morirá sin sufrir O sea Se ha quedado prácticamente dormido Pero ya para siempre Eh Si se vive Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío ¿Me escuchas? Me duele Hijo Ay, no Ay, Dios Vale Eh Vale, bueno Retiro lo dicho De que iba a morir sin sufrir Pero A ver Ha tenido Una vida Demasiado rápido Porque hemos visto su ciclo Pero Ha conseguido Grandes cosas O sea Ha sido el primer presidente Y el primer humano En terraformar Marte O sea Esto es increíble Pero bueno Yo creo que ya Estoy suficiente Han sido demasiadas experiencias Durante el día de hoy Así que voy a ir rápido Vamos a intentar Revocar Perdón El efecto que ha hecho la máquina Y tengo que traer a mi hijo de vuelta Porque quiero que tenga una vida tan exitosa Pero quiero que la viva a su ritmo Poquito a poco ¡Suscríbete al canal!